Grata eterna, soy de Jesús, hecho en enero de eterna salud. Su sangre pudo mi alma librar, de la eterna, el mar de la paz. Esta es mi historia, esta es mi historia, y es mi canción. Gloria a Jesús por su salvación, aun para mí fue su redención. Bendita historia, bella canción. ¡Gracias! 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 Bendita historia, bella canción. ¡Gracias! 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 Cuando no puedo ver su paz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en él. En Jesús fuerte soy, solo él mi roja es. Sobre la tempestad, él es rey. Un día él regresará, en su presencia voy a estar. Aleluya. Sin mancha de él vendré, justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo él mi roja es. Sobre la tempestad, él es rey. En Jesús fuerte soy, solo él. Mi roja es sobre la tempestad, él es rey. Sobre la tempestad, él es rey. Sobre la tempestad. Él es rey. Solo tu palabra firmes La roca fuerte tempestad En cada palabra hay verdad Y gloria en cada página Solo por la fe venimos Dios Sin ningún mérito que da Confiamos en tus promesas Dios Nuestra esperanza Cristo está Gloria, gloria Solo la gloria a Dios Gloria, gloria Solo la gloria a Dios Solo en Cristo hay justificación Su justicia es nuestro clamor Él satisfito tu gran ley Su obra en la cruz nos libertó Aleluya Gloria, gloria Solo la gloria a Dios Gloria, gloria Solo la gloria a Dios Solo por gracia nos salvó Todo lo que somos es por ti El corazón esclavo fue Por tu poder Por tu poder hoy nuevo es Gloria, gloria Gloria, gloria Solo la gloria a Dios Gloria, gloria Gloria, gloria Gloria, gloria Solo la gloria a Dios Gloria, gloria Solo la gloria a Dios